Rubén Alves ha comparecido esta mañana en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta con la previa del choque ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Los manchegos quieren mantener esa sexta plaza que da acceso al pleyor de arcenso a la máxima categoría. El técnico gallego reconocía que no será un partido sencillo. Bueno, sin duda un partido difícil, un partido cerrado. La historia de estos últimos partidos del Oviedo habla de que encajan pocos goles, marcan pocos, que son partidos en los que no se generan demasiadas ocasiones por ninguno de los dos equipos, principalmente porque tienen una organización defensiva de mucho nivel, porque ofensivamente son capaces de aprovechar o tratar de aprovechar las situaciones de desequilibrio, de desajuste, de desorganización de los rivales. Cristian Glauder y Jonathan Dubasín no estarán en la cita del Principado de Asturias por acumulación de cartulinas amarillas. Rubén Alves reconocía que puede haber sorpresas en cuanto a sus sustitutos, pero no daba pistas. Y para lo otro, pues bueno, veremos por qué hay una posibilidad por ahí que no conocéis, que se podría dar alguna situación... No, no, no tiene nada que ver con otro jugador. Bueno, una cosilla por ahí. Luego os lo comento off the record, si queréis, para no dar pistas. Julio Alonso comentaba en el día de ayer que el playoff era un objetivo personal para él. Este es el mensaje que mandaba Rubén Alves al lateral izquierdo. Bueno, yo creo que Julio Alonso es un truán. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cada uno tiene sus objetivos personales, pero es cierto que la reflexión es bonita, ¿no? Venimos de donde venimos, la mayor parte de nosotros. En esta categoría, muy pocos, creo que exceptuando un jugador, ninguno ha jugado esa situación de playoff. Por lo tanto, es para valorarla y disfrutarla, ¿no? Y tratar de agarrarse lo máximo posible. Yo creo que ese es el enfoque que tenemos que darle. Un día muy especial para Rubén Alves, que cumple 38 primaveras y así lo celebraba con su plantilla canalleta antes de la sesión de entrenamiento.